SON LOS ÚLTIMOS URUS MURATOS Han perdurado durante siglos, son el pueblo más antiguo de los Andes Tenían un lago Eran los hombres del agua No se ve nada No hay nada, no hay agua Ah, sí, este es, este es de mi bote Aquí está la paleta también, la verde también que sabemos plantar ¿Dónde ves? Lo he hecho En el sol se lo ha quemado Como siempre, cazaba y pescaba aquí en este sector del lago Porque había agua dulce Por allá debe estar, ¿no? Por allá o por el norte será ¿Por dónde has caminado? Es la última vez que has pescado, Abdo Siento una tristeza, ¿no? Que se ha desaparecido mi lago, ¿no? Antes vivía con el lago Ahora ya no hay nada Todo desaparecido Solamente quedan Nuestros botes, ¿no? Que también ya están desplazándose No hay otra cosa más Ni aves silvestres no hay Ni los flamencos, ya no se ven Porque más antes, cuando había lago Había todo alrededor, era con flamencos Pero ahora no hay nada Toda muerta Siempre me sueño, ¿no? Con el lago Porque ahorita podrán ver Está todo seco No hay nada Ni una gota de agua El lago Poopó tenía una extensión De 2.700 kilómetros cuadrados Era el segundo lago más grande de Bolivia Los Urus lo llamaban El ombligo del mundo Víctima del calentamiento global Se secó porque se evaporó el agua totalmente en 2015 Los botes son los últimos rastros de vida Fantasmas Abandonados en la inmensidad de un desierto de sal Puñaca Tintamaría Es uno de los tres pueblos que aún habitan los Urus Muratos Los más jóvenes se fueron Y envían dinero a las familias que se quedaron Varadas Sin lago Sin tierras que cultivar Sin tierras que cultivar ¿Cómo seguir siendo los hombres del agua Si no queda agua? Desde aquí Dentro de los pajunales Era el lago Hasta el norte No se ve al otro lado No se ve El seco Agua no se perdía Agua no se Como mar era De año al año La lluvia poco ha lluvido Y también el calor ha aumentado fuerte El calor Y también el viento ha aumentado fuerte En el tiempo del mes de julio, agosto Mucho ventajoso Eso ha cambiado la climática El tiempo, el calor Todo eso ha afectado Siempre a veces nos recordamos Verja Sin madre, sin padre Así nos sentimos Hoy en día La subida de temperaturas Es el doble de preocupante en Bolivia Que en el resto del mundo Ante el desierto Que se expande en el altiplano A 3.700 metros de altitud Les queda sobrevivir Félix, el pescador más veterano Fabrica ladrillos Desde hace unos años Con tierra mezclada Con agua salada Hay que trabajar ¿De dónde vas a sacar? Para mis familias Adobes estamos haciendo Para vender pues No hay trabajo por ahí Estamos haciendo esta adobes Esa es la... Este... La barro Antes de la desaparición Del lago Popo Los urus muratos Participaban en fiestas populares Se reunían con sus vecinos agricultores Los quechuas Y los aymaras Intercambiaban con ellos Los frutos de sus lagos Su pescado Sus huevos Sus aves Por algunas verduras Ahora ya no tienen nada Vienen a vender Lo que les queda de su cultura Los pequeños objetos Que cuentan su vida de pescadores Sus sombreros Sus barcos de paja Artesanía a base de antiguos y pacientes movimientos Las mujeres como Rosemary Y su madre Trabajan la totora El junco del lago Nos hemos... Como decir... Nos hemos adaptado ¿No? Como decir... Pero no tanto ¿No? Antes... Antes siempre mi abuelito contaba Que no utilizaba mi ropa ¿No? Porque eran sus vestimientos de la pluma Es decir... Los que partes no ve Eso nomás se tapaba Entonces la vestimenta La pollerita Como decir... La cintura bajó De totorita Entonces su conecito Y la pluma Las dos partes nomás ¿Sí? Como la gente no veía Entonces siempre en el lago estaba ¿No? Viste en el... En el totora Totora Entonces casitas de totora Por eso Ha significado de eso Hacemos estas cosas No queremos perder la cultura De la vida Mano De su lugar Esta artesanía Que hacemos Eso nos sorprende Algunos aquí están permaneciendo Pocas familias Debes darte cuenta Se han ido a trabajar Algunos están en Argentina Otros en Brasil Están Los hermanos Me duele Quisiera que Pueda volver Y recuperar Este No Me duele Porque No hay mucho Aquí no tenemos terreno No tenemos de qué vivir Y si hubiera habido Un trabajo Pueden volver Dicen los hermanos Sufrimos mucho Y quisiéramos volver Pero ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Porque si entuérmete Mi niño Tu padre ya viene Con los pescados A darte de comer Este pescado Te da la inteligencia Pero Hijito mío Nunca desmayes Ni te olvides De tus raíces De donde yo soy De las orillas del agua Esto es Tu raíz Hijito mío Duérmete ya El papá ya está viniendo Vamos a buscar Totora A ver Aquí era el agua Y la Totora Más crecía alto Entonces Caminamos en balsa En barquitos Pasábamos allá al lado Aquí al lado igual Es buscando huevo Los taracas Así En esto saben hacer Pero ahora Todo se ha secado Ya no hay Y las Totoras También bajito Y ya están Chiquititos Y ya no crecen Tanto alto Como era antes Esto comíamos nosotros Es alimento Pero ahora Como esto Mira rojo Este es blanquito Pues blanquito Como pan Como sanaria Sabemos las calles Se pelaba Ahora no sirve Para nada Esto Contaminado Todo quemado La Totora Entonces Esto no me sirve Se va a romper No puedo hacer La tzania Con esto Esto ahorita Está salado Este agua Salado Por eso Le quema La Totora Eso le está contaminando La Totora Todo le está quemando De laicia Sí La contaminación Viene de aquí De Wanuni La mina De estaño Más grande Del país Situada Por encima Del lago A 4000 metros De altitud La mina Arroja a diario Metales pesados En los ríos Residuos Que no solo Contaminan Toda el agua De los altiplanos De esta región Sino que impiden La salida De lo que queda En los ríos Si observamos El color El color Plomo Representa Básicamente La concentración De estos metales En realidad Son residuos De la producción De estaño Son residuos Que están constituidos Por diferentes Subproductos Metales Metálicos Los reportes Del laboratorio De los cursos De río En este caso El río San Juan De Sorasora Reportan niveles Altos Niveles elevados Sobre los límites Máximos Permisibles De estaño De zinc De cadmio La sobreexplotación Del agua Para las minas Acentúa Y acelera Los efectos Del calentamiento El trayecto Del desaguadero El río Que alimenta Al lago Poopó Se desvió Más de mil veces Para la extracción Minera Y la agricultura Contaminado Por los metales Pesados El río Está prácticamente Seco En estos lechos De los ríos Ya que desaparecen Pues es muy difícil Encontrar alguna Forma de vida La vegetación Cambia Los microorganismos No soportan Estas condiciones De lechos secos Salinizados Contaminados Y por tanto Pues las tierras Se quedan desoladas Las tierras En una cabaña de tierra, en el pueblo, Abdón tiene guardadas las últimas aves del lago. Son sus tesoros, disecados y colgados para no olvidarlos. Todos los aves del lago Popó son los que existen aquí mayormente. Son 36 especies que existen en el lago Popó. Los demás aves han emigrado a otros lagos porque el lago Popó ya está seco, ya no se ve. Entonces como jóvenes no queríamos que se pierda esta cultura milenaria ya que tiene casi de 12.000 a 15.000 años de existencia. Entonces de ahí, gracias a los profesores secundaria, nos han incentivado por qué no hacemos un centro turístico, ¿no? Entonces por eso hemos construido esto, este museo justico con los jóvenes. El mensaje que nosotros queremos dar es que los Urus existen. Los Urus tienen esperanza en que el agua volverá. Hoy, Abdón ha subido a la comunidad un minibús alquilado para la ocasión. Recorren el lago para hacer una fiesta tradicional. Una ofrenda a Mamá Cocha, la divinidad del agua de los bolivianos. Cada año es más difícil encontrar el agua para realizar el ritual de aquí en el lago Popó. Haber que estén en la zona de las fiestas del arco, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy hay que recordar en estos instantes, también con el respectivo picheo que estamos haciendo, con todo corazón hay que hacerlo, hermanos, en estos instantes los que estamos presentes, hermanos. Jallaya, puñaca, Tinta María. Jallaya, los urus del lago Popó. Causacho, un cocha. Jalladores con todo corazón, nos estamos recordando, ahorita estarán escuchando, con todo fe, que reciban esta cariño, ofrenda. Jallaya, hermanos. Jallada. 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 Tenemos la fe que el lago va a volver, los dios van a volver y los urus van a estar navegando muy pronto. Es el único momento del día en el que el pueblo se anima. Por la mañana, cuando se canta el himno nacional en español y luego en la lengua uru, frente al fresco del lago. La lengua uru lleva pocos años enseñándose a los más pequeños. Es una de las 36 lenguas reconocidas en Bolivia. Si desapareciese con el lago, se borraría la historia de todo un pueblo. No. ¿Qué se dirá oveja? Oveja. Usa. 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 Ucha. ¿Qué se dirá el flamenco que tenemos ahí? Parina. Parina. ¿Ya? Ese lago que había inmenso que teníamos, ¿no ve? En toda esta planicia que se ve ahora ya no hay ese lago. Y mira, ya no hay ese isa, ya no hay pescado ya en nuestro lago. La parina también ya es poco, ya está en etapa de extinción, se podría decir, ya está desapareciendo. Más antes había harto pescado, había harta agua donde podía la gente, sus papás, sus abuelos, subsistían por eso, ¿no ve? Mi papá me sabe contar a mi abuelito por las noches que cuando él sabe ir allá lejos, allá al lago, casi donde el puente, sabe ser profundo y harta agua, peces. Ya no hay, solo hay un tantito de agua, hay un pocito más chiquitito, que yo quiero que vuelva al lago. Lo primero que voy a hacer es ir a llamar a mi abuelito para que venga a enseñarme pescada. La verdad es que los tiempos han cambiado. Tus papás mismos, ¿qué han hecho a tal situación? Han tenido que ir a buscar trabajo en otro lado. Trabajo en el popó, en la mina, otros de habitantes de albañil, otros tal vez en Machacamarca yendo a trabajar en lo que puedan para que ustedes puedan venir aquí a la escuela. Pongamos de pie, para que les hagan un saludo. Ahí le vamos a saludar, ¿ya? Ya terminada, suma huéskila. ¡Está feliz, suma huéskila! La mayoría de los alumnos no viven en el pueblo, como Luis. Coge el autobús cada mañana para volver a la ciudad de Popó, donde tuvieron que mudarse sus padres. Cochino, mi mamá daba sopa, mi papá va a la mina. Mi papá desde pequeña empezó a trabajar, desde sus ocho años ya trabajaba. Ya que su familia tenía 14 hermanos, así que no podía trabajar. Tenía que trabajar todos los días para mantener, ya que no alcanzaba. Luis vuelve cada tarde a una casa vacía. Su padre trabaja ahí arriba, en esa montaña. En la mina que mantiene a toda la ciudad y que, a la vez, contamina toda la región. El mineral que se produce aquí se exporta a China. El estaño con el que se fabrican nuestros teléfonos móviles. No hay otro trabajo para los padres de familia, Urus. Los hombres del agua se adentran en las galerías y la oscuridad. Los antiguos pescadores pasan aquí días y noches por un salario miserable. Cualquier dato te puede pasar aquí, un tiempito ganas bien y ya. No sabemos mañana qué te va a pasar o de aquí a una hora no sabes qué te va a pasar. Por eso siempre estamos aquí con la coca, con los cigarros, con el alcohol purito. Antes de entrar también, igual al tío le saludamos, hablamos. Mientras su marido trabaja al fondo de las galerías, Evangelina, la mamá de Luis, hace la colada de los mineros. Hasta la noche. Abandonó su pueblo hace pocos años. Allá estaba más feliz, pero cuando me venía aquí me ha costado acostumbrarme aquí. Aquí, allá era diferente, no había autos. Así, ahora que hay autos, diferentes. Muchos toman también aquí, en allá no se veía eso. Si es que vuelve el lago, podemos volver allá. Yo regreso, si es que el lago regresa, puedo regresar. En la única fotografía que tiene, la memoria de Félix se funde con el horizonte. Mi papá es aquel, Feliciano y Mauricio. Mi abuelo es esto, Epifano y Mauricio. Sobre la línea de agua del lago desaparecido, solo quedan viejos pescadores. Los últimos urus, aferrados a sus ilusiones. Los últimos urus, aferrados a sus ilusiones. Amén.